Bueno, iniciamos esta ruta hacia el Festival Folclórico con un evento muy importante que es este fin de semana, el concierto para las Madres Tolimenses, que es una feria empresarial y tecnológica que vamos a tener en los bajos de la Gobernación y en el Parque Murillo Toro como escenario principal. Artistas locales, nuestra orquesta Jambequé, la agrupación Cagua, duetos de la Coral Ciudad Musical, DJs de diferentes géneros para acompañar todos esos emprendimientos que también algunos de ellos fueron afectados del jamming. No es un evento de la Gobernación del Tolima, es un evento de ciudad, de región y quiero invitar a todos, a todos a que se sumen a apoyar a este tipo de emprendimientos que algunos también fueron afectados del jamming. Pero en el marco de esta celebración tenemos nuestra segunda versión del Festival de Mariachis y comienza con un evento muy importante que para mí es el más importante. Vamos a estar en el pabellón de mujeres el día de mañana, desde las 9 de la mañana, acompañando a aquellas personas privadas de la libertad en el Coiba, en Picaleña. Vamos a llevar mariachis, vamos a llevar una dotación de trajes folclóricos y una donación que hicimos en conjunto en una alianza con el Banco de la República. Vamos a dar más de 2.600 libros para aquellas personas que quieran salir adelante y todo ese proceso de reincorporación y de transformación social. Todo esto alistándonos para las mejores fiestas que vamos a tener en el mes de junio. Hemos desarrollado diferentes mesas de trabajo con la Alcaldía de Ibagué y hemos determinado que el escenario principal para la elección de nuestras embajadoras del folclor será el Parque Murillo Toro. Pero también como escenario alterno tenemos nuestro Teatro Tolima, que está en condiciones para todo el tráfico de actividades que vamos a desarrollar y las actividades propias por ordenanza, como lo es el Día de la Guardiante Taparroja, la lechona, el tamal, la zachira, el sombrero, van a estar en el panóptico para que todos propios y turistas puedan disfrutar de un museo único como tenemos en Ibagué y en el Tolima. Reinado de Comunas, Reinado Municipal, Reinado Departamental y Nacional ¿van a ser elegidas las representantes en el Parque Murillo Toro? Sí, van a ser elegidas en el Parque Murillo Toro. Los grandes eventos de nuestro festival se desarrollan ahí, ya que en las diferentes mesas de trabajo con la Alcaldía de Ibagué determinamos que este era el escenario propicio para este evento. La Concha Acústica en este momento la Alcaldía de Ibagué no la está prestando para ningún tipo de actividad cultural por los proyectos que se quieran adelantar allá. Econoticias por este espacio y invitarlos a todos a que asuman este evento como ciudad y de región y apoyar nuestros emprendimientos y a los artistas locales.